¿Te puedo saber lo que conmigo? ¡Aquí dime! ¡Sí, qué bonita! Qué linda está la mañana Hoy que verán No vas a aparecer Nos bendimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo Cantaron los señores Ya viene amaneciendo Y la luz del día nos dio Levantaste de mañana Mira que amaneció Nací un pobre y un momento que llamo Solamente relato mi vida He pasado momentos felices Y otros tristes que no me olvidan Me he caído pero me levanto De cualquier tiempo sanar las heridas Soy humilde pero no me busquen Porque no me verán de rodillas Poco a poco Poco a poco Pasando a cuenta ¿Quiénes son los que salen contigo? Apuntados Apuntados tengo en mi dieta Una página y media de amigos Pero tienen reclones en blanco Y unos que se han borrado su oído Y otros que ya no están en la lista Porque fueron culeros conmigo Muchas veces la gente es injusta Si les pides Estos están oscuras Que les cueste decir Que no puedo Porque cuando te ocupan Te buscan Yo los mando por donde vinieron Veinte metros de rienda No gustan Amarrar a esos bueyes cerqueros Que no sirven ni para la yonta Hay rapazados que veinte metros de rienda No gustan Por amarrar a esos bueyes cerqueros Que no nos sirvieron ni para la yonta Muchas gentes Lo que mal rimo Yo no tengo esos falsos modales Me ha gustado decir lo que pienso Y si no les gusta pues ni vale No permito que nadie me humille Porque aquí todos somos iguales No te creas porque cargas un beso Hoy lo tienes Y mañana quién sabe Gracias por vernos Gracias por vernos